Me vieron cruzar Alguien de algún lugar rasgaba su guitarra mientras en su cabeza el bombo con el platillo porteño resonaba Y en garabatos nacían las notas de la música que hoy suena en todos lados Desde el final hacia el inicio, acostumbro siempre a caminar Recuerdo a ese niño que buscaba rimar todo con modelo y convirtió sus líneas en el son de la mitad El aire huele a caramelo Una pisada tras otra recorro siempre por la avenida que lleva su nombre Espero cada semana para ver al santo de mi devoción Me colo al mueve-mueve cada vez que el balón destiende las piolas del arco rival Es la medida de mi vida Cuando voy, cuando vengo, cuando respiro Sin techo, abrazado por las calles y por el calor de la gente de los alrededores, sobrevivo Atento a la comida que sobra, enloquecido por el fervor de las gradas Me encuentro con la señora de las empanadas, con la barra, y esa es mi familia Hoy es martes, para muchos esotéricos es un día de desaciertos Pero no, hoy no puede ser, hoy hay fiesta en el monumental Así gritan las multitudes al ingresar y yo expectante desde las esquinas Los gritos van en aumento, la euforia me envuelve Cierro los ojos y evito existir Es una cábala que tengo, pero ni dejo de existir, ni desaparezco, ni nada Solo escucho silencio ¡Gol de liga! Antes de ir al descanso, se van adelante en el marcador Trato de esconderme por los márgenes para no ver, que no me vean y que la tristeza no contagie Los jugadores tocaban el gramado con sus cabezas, los botines huecos Algunos los llevan en las manos, otros descamisados sienten que se les viene encima la noche Y el silbido del viento en la perla del pacífico se acrecienta A los camerinos, el fondo blanco y el escudo que contiene las raíces del club Son el lugar del desasosiego Cada uno de los jugadores se sienta debajo de su dorsal mientras el silencio se perenniza Así imagino los acontecimientos, mientras me muevo del graderío para tener un mejor lugar Supongo que el profe Fabián increpó a los jugadores Les pidió fútbol y huevos, tal como la barra desde sus hogares Tal vez alegó el resultado, pero no Pienso que no debió ser así No era tiempo para reproches Y por la trascendencia del juego, debió ser una oración Así es el fútbol, tan parecido a la guerra No puedes mostrar debilidad a la otra escuadra Pero cuando se baja el telón, solo están los tuyos Así que puedes ceder Al empate Calceta Aquella frase que suena por todos lados Es un salto de fe y hoy la única teja que me sostiene Ahora en campo contrario persigo la sombra de la número 5 por todo el gramado La tiza vuelve al aire Han pasado minutos El equipo salió fuerte Noto eso en los primeros pases Han reconquistado un territorio ya perdido Gol de Barcelona En el estadio solo se escucha el grito de la cabina Y en Guayaquil vuelve la fiesta Jonathan Alves había no solo ya marcado un gol Sino que cambió la dirección del encuentro La primera mitad fue de liga Sin embargo, ahora el equipo torero dominaba las acciones del partido Pero esto solo duró algunos minutos Tengo que ser sincero Nos fuimos pidiendo tiempo Liga fue más Pero nuestros jugadores demostraron la grandeza del equipo Así acabó el primer partido La próxima fecha será en Quito Y en un escenario que nunca hemos ganado Son 23 años que la liga permanece con el invicto Pero tengo confianza en los muchachos Este año no es como los demás Algo podría suceder Algo atípico Esotérico Inesperado como el partido La mala racha que llevamos pesa Pero creo que ellos tienen más miedo de perder su suerte Como dicen por ahí Tenemos mucho que ganar Y nada que perder No puedo ir a Quito Es difícil mi situación No la del país Ni la del mundo Sino mi situación Días enteros pasaron Y sigo pensando Cómo ir de la mano Del único santo que amo Me enteré Qué día sale el buff Y quizá Sea mi única posibilidad De acompañar a mi equipo El fútbol Es una pasión Que te hace cometer locuras Créanme Si no me habría colado La lejanía Me trastornaría Me arrumé en el equipaje Cuando nadie Me estaba viendo Y pese a tener complicaciones Con la respiración Pude resistir en las horas que pasaron Hasta que desperté por el frío La emoción de arriba No se puede comparar A la que sentía Mientras se movía el bus Los baches no importaban El calor y el poco espacio Incomodaban Pero nada Absolutamente nada Pudo aminorar mi entusiasmo Y al fin El bus había llegado A la capital Seguía al ídolo Por todos lados No me veían Y como les dije al inicio Nadie nos ve En el estadio Rodrigo Paz Me filtré Por los barrotes Plomos Que acordonan Su escenario No había nadie En ese momento Y eso no era extraño Por la situación mundial En los camerinos Del equipo visitante Escucho las conversaciones Tienen tanto miedo Como yo Ya no quiero estar aquí Pero por algo Llegué hasta acá Algo debo hacer Pero ¿Qué podría hacer En mi condición? Me miro en mi negritud Y me respondo Que nada Paso varios minutos Caminando por los camerinos Las gradas Y los alrededores Pensando en ¿Qué podría hacer Para ayudar al equipo? Pero no encuentro nada El partido Había comenzado Liga fue implacable Desde el inicio Cada pase Demostraba La evidente Superioridad Que ya sufrimos En Guayaquil El equipo Prácticamente Se paró En el arco Y pese al Gran número De remate El balón No entraba Incluso un gol Hecho Fue borrado Por Johan Julio Y nos permitió Respirar más Los ataques Eran frecuentes Parecía que era Cuestión de tiempo Para que se Destiemplen las cuerdas ¿Saben? Pensé en ingresar E interrumpir el partido Despistar al equipo rival Hacer algo Al filo del ingreso Esquivé la seguridad Por la situación Por la situación Solo había un hombre Al que llamaban Nelson Pero recién Allí empezaron Las dificultades El guardia Intentó detenerme Y a la persecución Se sumó Mark y Javier ¿Saben por qué Ellos sí me ven? Pues son como yo Del pueblo Ellos Sí están pendientes De las ligerezas De la vida Los demás Solo están Para los reflectores En tablas El invicto Se mantiene Sin embargo Liga fue más Y estaban Confiados En el resultado Pasé cerca Del DT Pablo Repeto No me miró Como es de costumbre Y fui detrás Del desfile De camisetas blancas Hacia el camerino Pese a la suerte Del inicio Que tuvo Liga Celona tenía Su amuleto Detrás de las camisetas blancas Al inicio Todo salía Como se esperaba Jordi Alcibar Convirtió Desde los 12 pasos Con la calidad Y dureza De un veterano Pese a su corta edad El primer penal Se demoró Una eternidad Javier Burray Intentó Incomodar Al joven Mediocampista Pero Adrián Gavarini Se acercó Para devolverle La confianza La tensión Iba en aumento En Ecuador Y se rompió Con el grito De gol De Gallardo Después de una Gran ejecución De Alcibar Luego Alves Convirtió Con las justas Ante la estirada Del guardameta Azucena Y ahora empezaría Todo Franklin Guerra Uno de los más Experimentados Enmudeció A la barra blanca Por su fallo Matías Ollola Volvió a marcar Pese a que Gavarini Estuvo cerca De bloquear El balón Ezequiel Piovi Uno de los Símbolos De la liga En esta temporada Y de los más Regulares Estrellaba el balón En el horizontal No se podía Creer lo que sucedía Damián Díaz Marcó Nuevamente Pese a que Gava Alcanzaba el balón Con sus dedos No era la noche Para Liga Para cerrar Esta noche Uno de los De mayor efectividad Del equipo Albo Cristian Martínez Borja Desperdiciaba El último penal Y Burray En lágrimas Celebraba Un año más Sin vencer A Liga En su estadio Pero tras la definición De penales El equipo canario Dio la vuelta En el Rodrigo Paz Y yo Tambaleando Por los filos De las gradas Con alegría Existí Un flash Logró retratar Mi pelaje negro Que hoy Se cruzó Con Liga Y un periodista De esos Que inventan Grandes historias Piensa que Mi simple existencia Influyó En la final Habrá que decir No es Solo Fútbol 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 Gracias.